El bullying en las escuelas de Michoacán sigue presente a pesar de los esfuerzos de las autoridades por erradicar estas prácticas. Por ello es importante trabajar en la capacitación para la prevención, señaló Diana Pérez, coordinadora del programa Guardianes de la Paz. Los niveles de bullying, de acoso escolar son bastante altos, detectamos que hay muchos chicos que están tanto siendo víctimas como también que están siendo agresores. La coordinadora recalcó que aunado a la violencia física y verbal, otro de los problemas a combatir es el consumo de sustancias psicotrópicas entre los jóvenes y es de suma importancia que tanto los profesores y padres de familia se sumen a las actividades de los programas. Nosotros hemos visto que este programa para que funcione tiene que trabajarse en conjunto con los jóvenes, los papás y también los maestros. En la entrevista la psicóloga refirió que Guardianes de la Paz trabaja con todos los involucrados a la problemática y de momento se están implementando talleres en las secundarias técnicas 120 y 128 de Morelia. Para Coasar TV, César Hernández.